Música Estamos en Argentina en Chile, God damn Recién llegamos y estamos en lo que es la parte del centro Y creo que usé el rojo Pero bueno, estamos acá Y no sé si se puede ver bien Todo lo que es Pero la primera vez que salgo así Del país, God damn Acá entran a conocer un poco lo que es Chile God damn Quería grabar con la otra cámara Pero me dijeron que no O por lo menos mi papá me dijo que todavía no Y espero un rato más Pero bueno, estamos conociendo un poco lo que es el centro de esta zona La verdad no sé bien dónde es Pero bueno, eso está bueno Estamos viendo lo que es la peatona de esta No, de muy buena No sé si me llegan a cruzar bien Pero bueno, mira Hay varios locales Así, alrededor de la vuelta Para arriba Y... Está bueno O sea, estoy viendo acá Y hay bastante locales más o menos como para arreglar la zona celular A mí, acá se ven muchas joyas Como relojes y todas esas cosas Acá hay un poco más de lo que es lo anime O sea, si vas a enfocar bien Lo anime Muchas de esas cosas La verdad son... Ya voy a hacer otras tomas más para mostrarle bien como es Pero bueno, o sea, miren lo que es esto Está re bueno, o sea... Acá hay ropa interior real Acá hay más ropa Y todo eso Lo que no me gusta de la gente de Chile es que se manda de golpe O sea, te pega, te choca, no importa cuando vas grabando No, nada Se meten así de golpe Mira, mira Mira, mira Acá el servicio técnico de computadora Acá tenemos lo que son... Tena de videojuegos Acá tenemos los auriculares de la Xbox Nintendo Switch Eh... Cosa que hay más Vamos a cambiar la otra cámara La cámara también Acá tenemos todos los juegos de 3 y 4 Todos juegos físicos Y... Y... Bueno, lo seguimos viendo Lo seguimos viendo Acá tenemos... ¿Qué es esto? No se ve Aquí lo seguimos yendo No se a donde llegue de la parte de arriba Bueno, ya vamos a llegar a todo lo que es Miren, acá todos puestos Todos puestos Acá gozas Los puestos Los puestos La verdad está lindo el lugar O sea, ves todo esto Y acá para abajo Lo ven Lo ven y lo venía mostrando a base exacto Y veníamos subiendo Ay Dios Un lindo viaje Pero hay que caminar bastante Y tengo que encontrar la cámara Y mirarla en todo momento Ya tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!